El orden y la organización mejoran tus resultados. Sí, no hay ninguna duda. El orden, el estar más ordenado y más organizado, toca tu margen neto. Mirá, quiero comenzar brevemente con un ejemplo, con una historia de un cliente que hoy es un amigo y de hecho en unos días me tomo un café con él. Y me acuerdo que cuando empezamos a hacer el trabajo y nos metimos en organizar un poco su estructura, su empresa, en uno de los días de consultoría me dice ¿Sabés que no lo puedo creer? Mientras estaba ordenando y organizando mi propio lugar de trabajo, encontré Matías en uno de los cajones un cheque por 100.000 pesos vencido. A ver, vencido significa lo tenía para cobrar hace mucho tiempo. Estaba perdiendo plata en ese momento con un cash flow muy ajustado y encima se había dado el lujo de perder entre la desorganización y el desorden 100.000. Mucho, mucho dinero hay detrás del orden y la organización. Entonces, una factura presentada fuera de tiempo, o mejor dicho, una factura presentada a tiempo, en tiempo y forma, mejora tus resultados. Lo contrario ocurre cuando una factura se presenta fuera de tiempo, se pierde plata. Una persona que está enfocada, que tiene bien definidas sus funciones, tiene mucha claridad en las prioridades que tiene que hacer, es una persona de tu equipo mucho más eficiente. Un cronograma de comunicación bien establecido dentro de un plan, en tus redes sociales o en tu esquema de comunicación, en tu marketing, como quieras llamarle, mejora los resultados. Claramente una gestión de cobranzas. Siempre digo que las cobranzas no sean un puntito más en un montón de tareas que una persona llamada administrativo, contable o como sea realiza. Una gestión de cobranzas llevada a tiempo lo que hace es disminuir o mantener al límite uno de los principales, de los seis principales indicadores de gestión de un negocio. Y la verdad que tener organizados los números del negocio como primero y principal te ayuda a mejorar tus resultados. Entonces, ¿cómo puedo hacer o por dónde empiezo a mejorar y organizar mi negocio? Mirá, vamos a ver cuatro, cuatro áreas en las que tenés que organizarte. Primero, primero lo primero, como decimos siempre, números manda. Entonces, primero vamos a trabajar en organizar los números del negocio. En segundo lugar, uno de los lugares donde ocurre mayor cantidad de problemas tiene que ver con nuestra gente, con nuestros equipos de trabajo. Entonces, ¿qué importante es, en segundo lugar, que organices tus equipos de trabajo? ¿Y esto qué significa? Vamos a, de alguna manera, estar trabajando en armar una hoja de puesto, tener un reglamento interno, trabajar sobre el ADN tan importante y tan lejano, ahora lo vamos a ver en unos minutos, y por último, tenés que tener un cronograma de entrenamiento. En tercer lugar, te invito a organizar tus procesos. ¿Qué tiene que ver, qué significa organizar tus procesos? Organizar tus procesos tiene que ver con que vos, en algún momento, tenés que escribir los procesos que ocurren dentro de tu negocio. Y acá, como te mencioné en el programa Dueño PYME, los procesos no son sólo para una empresa industrial, donde entra por un lado algo y se transforma por otro lado en un producto terminado. Procesos tiene cualquier empresa, incluso una en la que seas vos el único dueño, una unipersonal. Tenés un proceso de venta, tenés un proceso de cobranza, tenés un proceso de comunicación y de marketing, tenés un proceso en todo administrativo, aunque sea mínimo, proceso como la forma de hacer las cosas. Entonces, escribí los procesos, identifícá esos puntos problemáticos y recurrentes de problemas, y vas entonces a poder luego identificar las mejoras sobre esos nodos que constituyen las diferentes etapas del proceso. Pero en cuarto lugar, te quiero invitar a organizarte vos mismo. Lo podría haber puesto primero, pero el número nos manda. Pero organizarte vos mismo ocupa el segundo lugar en el podio de esto que llamamos ¿Cómo organizar mi negocio? ¡Suscríb! ¡Suscríb! ¡Gracias!